Bien, nos estamos preparando para que este 21 de septiembre los chicos puedan disfrutar del Día del Estudiante en la Península Rucacó del Lago Pellegrini con actividades que estaríamos realizando desde el día viernes ya allí 20 de septiembre, con música y con actividades deportivas a cargo de la Subsecretaría de Deportes. Lo que tiene que ver fundamentalmente con la presencia de las bandas locales, habrá bandas de cumbia y bandas de rock que van a estar presentándose. El día sábado ya podemos anticipar, para muchos fanáticos que tiene esta banda en la ciudad de Cinco Saltos, la presencia del grupo de malos estará cerrando la actividad en el escenario mayor de la Península Rucacó. ¿Se va a hacer elección de reina este año? Se va a hacer la elección de la reina, sí, este año, por supuesto con la participación de las chicas que concurren a las escuelas secundarias de nuestra ciudad. Los requisitos que tenemos es que sean mayores de 15 años, que estén actualmente cursando la escuela, obviamente aquí en la ciudad, y que el lugar de residencia también sea efectivo en la ciudad de Cinco Saltos. Están invitadas todas las jóvenes que quieran postularse y que, por supuesto, vamos a estar seleccionando con una preselección valga la redundancia para llegar luego a la última semana, la previa al 21, con la elección del jurado y conocer ese día quién es la nueva reina del estudiante. Y sin duda que tenemos pensadas muchas actividades para los jóvenes que vengan de otras ciudades, pero siempre y cuando tengamos también el bien de prevenir el consumo de alcohol, que es una de las preocupaciones que tenemos este año desde la Municipalidad de Cinco Saltos, el tratar de enseñarle a los jóvenes que pueden venir a divertirse, a recrearse con las competencias que habrá de deportes, a las actividades recreativas y, por supuesto, los espectáculos culturales, pero fundamentalmente a pasar una fiesta en orden, a disfrutarla y a no consumir quizás por allí alcohol o que se genere algún tipo de inconveniente durante los festejos, como cualquier lugar donde se juntan tantos jóvenes con tantas ganas de divertirse y que por allí haya alcohol entre medio. Bueno, la idea de este año es que vengan a disfrutar, a pasarla bien y sanamente.